¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque lo llevo pensando semanas, si le soy sincera. Porque hay como una versión fácil, que es decirle que no le voy a contestar. Pues que luego hay una parte de mí que... O sea, yo quiero que recuerde esta cara. Porque yo he sufrido violencia sexual. Entonces tengo muchos momentos de mi vida que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo... No, no, lo dicen, lo dicen. Y le voy a demostrar por qué lo dicen. Le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción. Y este dolor no se va. Y la única manera para que se repare ese dolor es la ayuda del Estado. Y no los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted. Es que haya un psicólogo especializado en la sanidad pública que nos ayude a recuperarnos. Es que haya trabajadoras sociales para saber cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho por ser víctimas. Es que pueda haber unas abogadas que si queremos poner una denuncia la podamos poner. Es que cuando te pase tengas el acompañamiento suficiente para entender lo que te está pasando. Y, por ejemplo, si es el caso, que te hagan recogida de muestras biológicas. Para eso sirve lo que hacemos. Y sí, salva vidas. Salva vidas. El feminismo a mujeres como a mí nos salva la vida, señoría. Y quiero que lo recuerde. Que lo recuerde. ¿Sabe por qué también? Porque, y lo hemos buscado, el día que Macarena Olona dijo en el Hemiciclo que la violencia no tiene género, 8.541 mujeres llamaron al 016. 8.000, ¿eh? 8.000. No son dos. No es una anomalía. No es una excepción. No es un caso aislado. Es el patriarcado. Es que sufrimos violencia. Es que sufrimos violencia. Es que nadie quiere que sea así. Y usted se hace, ridiculiza, ridiculiza esto porque piensa que somos unas tristes, unas pobrecitas. No es así. Si yo lo que estoy deseando es ser libre y feliz. Yo lo que quiero es que mi vida sea feliz. Las mujeres que hemos sufrido la violencia lo que queremos es que nuestras vidas sean felices. Queremos olvidarnos de la existencia de la violencia. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque detrás de eso hay quien sigue teniendo intereses políticos en que la violencia siga existiendo. Porque ¿de qué habla la violencia? De el privilegio de los que la ejercen. Esa es la definición de la violencia. Y eso habla también de la calidad de nuestra democracia. Y, por tanto, es una tarea política luchar contra ello. Y no, no queremos cuidar de las mujeres porque pobrecitas ellas. Lo que queremos es darles autonomía, libertad. Por eso he hablado de libertad en mi intervención. Queremos darles libertad y autonomía. Queremos que las mujeres vuelvan a tener felicidad. Queremos que las mujeres que han sido víctimas vuelvan a tener deseo, placer. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando eres víctima de violencia sexual que volver a tener deseo y placer es muy complicado. Y te tienen que ayudar a que vuelvas a recuperar tu vida con dignidad. Entonces, usted, señoría, piénsese bien cada vez que vuelva a decir en la Comisión de Igualdad de esta institución que representa a todas las españolas que la violencia no existe porque existe y la sufrimos. Y ya está bien, ya está bien. Y alguien se lo tiene que decir, señoría. Y a mí me da igual qué traducción electoral tenga eso. Se lo digo desde el corazón. Y se lo digo pensando en todas las mujeres que han sufrido esto. Y pensando en lo mal que se pasa y en la necesidad que tenemos de tener esperanza. Es que se lo digo para tener esperanza. Ojalá no existiera un partido como el suyo que no defendiera que las mujeres somos unas pobrecitas. Ojalá. Porque somos valientes. Porque para venir aquí, habiendo sufrido de violencia, a decirle una y otra vez que la violencia sí que existe y que este ministerio tiene que acabar con ella, hace falta valentía. Y eso es lo que somos, mujeres valientes. Y no son chiringuitos los centros de crisis. No son chiringuitos. Y tienen que entenderlo. Y tienen que entenderlo porque es su obligación, como representante pública, entender las políticas públicas. Es que hay veces que se plantean cosas en esta comisión que yo me quedo alucinada. Un chiringuito, no sé, es una caseta de madera en la playa. Un centro de crisis es un edificio público pagado con fondos públicos para atender a las víctimas de violencias machistas. ¿Entiende la diferencia, señora Olona? Perdón, señora Olona. Señora Toscano, ¿entiende la diferencia? Yo sí. Por eso mi ministerio va a abrir un centro de crisis en colaboración con las comunidades autónomas en cada provincia de este país. Porque nos gustaría que las violencias sexuales desaparecieran en España. Y por el camino todas las víctimas tuvieran la atención y el acompañamiento necesario. Eso es a lo que aspiramos. ¿Usted está de acuerdo con esto? Ahí queda la pregunta. Y a la portavoz del Partido Popular. Yo lamento que nos duren los acuerdos como cinco minutos. Ojalá nos duraran más tiempo. Y a lo mejor es que tenemos que hablar más. No lo sé. Yo estaría encantada de hablar más con el Partido Popular. Se lo digo de verdad. Además, creo que están en un momento de reformulación de su hipótesis política. Y por tanto... Bueno, no lo sé. Pues tiene todo que ver. Porque yo aspiro a que el Partido Popular se consolide como un partido que entiende las políticas de Estado. Y que es capaz de pactar a su izquierda para luchar contra la violencia machista. Y, señoría, yo ya sé que usted en cada intervención me dice que está comprometida con la lucha contra la violencia machista. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en lo peor de la pandemia, en lo peor de la pandemia que necesitábamos que los centros Atención a Mujeres pudieran atender a las víctimas que estaban encerradas en casa con sus maltratadores, ustedes no votaron a favor de cerrar el decreto ley. Entonces, no me pueden decir que es que están en contra de la violencia machista. Porque no se sostiene. No se sostiene, señoría. Entonces, ojalá el Partido Popular que se quede sea el que está de acuerdo en luchar contra la violencia machista. Y aquí estará la mano de este ministerio y de este Gobierno para que sigamos haciendo políticas juntas. Tienen una oportunidad maravillosa para demostrarlo en la ley de libertad sexual. Háganlo. Háganlo. Le reto a que lo haga. Y, a cambio, yo me comprometo a venir a la Comisión del Pacto de Estado, que voy a venir la semana que viene, y a explicarle cómo estamos cumpliendo cada una de las medidas del pacto, señoría. No tengo problema en hacerlo, junto con la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Sin problema ninguno. Porque ya le adelanto que no solo estamos cumpliendo el pacto, sino que estamos yendo más allá. Más allá. Y eso era precisamente lo que planteamos en su momento cuando se aprobó el dictamen del Pacto de Estado. Y, para terminar, le digo una cuestión que es relevante. El dictamen del Pacto de Estado y, por tanto, el seguimiento de los acuerdos del dictamen del Pacto de Estado es una tarea de la comisión no legislativa que hay en el Congreso. Es decir, desarrollar el Pacto de Estado también es una tarea de esta Cámara. Es una tarea también de esta Cámara, señorías. Ustedes también tienen una comisión en la que pueden hacer seguimiento de cómo los poderes públicos luchan contra las violencias machistas. No solo el Ministerio de Igualdad, que tenemos un papel absolutamente fundamental. Y yo voy a venir aquí a comparecer cada vez que sea necesario. Pero tienen que comparecer todos los poderes públicos. Y en este país tenemos algunos problemas con el poder judicial y la violencia machista. Creo que no estaría mal que también reflexionáramos sobre esto, señorías. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.